¡Suscríbete al canal! Y con la producción de tener como un espacio para poder hablar de la cultura dentro de internet Porque más que nada en este momento donde toda nuestra vida parece que está pasando por ahí Y efectivamente pasa todo, ahora que estamos a distancia, nuestro trabajo, nuestra vida social, nuestro entretenimiento Todo está pasando por ahí, e internet es como un reducto cultural y tiene sus propios códigos, tiene sus propios lenguajes Y muchas veces cambia tanto y se mueve tan rápido que a veces parece como que nos abruma eso Y bueno, la idea de esta columna es hacer como una especie de bajada a tierra Nos abruma, te lo digo clarito Nos abruma, por supuesto, a mí también Porque vos la manejás de taquito No, pero no te creas tanto Pero ¿sabés lo que es? Para nosotros, yo me quiero poner primero, pero para los más veteranos, mis padres, mi suegra Claro Ah, te enloquecen No, es que es muy rápido Le voy a dar tu teléfono Voy a darle tu teléfono Es otro precio Bueno, sí, claro, eso es otro servicio Como consultor Es muy vertiginoso Entonces, claro, la idea es, como todos los temas, poder tratar algo que ande en la vuelta De lo que se esté hablando mucho en internet Que forme parte de la cultura online Y hacer una bajada para intentar explicar qué es lo que está pasando con todo eso Uno de los grandes avances y que agradecemos todos tiene que ver con la telemedicina Exacto, la idea de hoy para arrancar el espacio es hablar un poco sobre la telemedicina Y la primera pregunta capaz es, ¿qué es? ¿Qué es la telemedicina? Y la telemedicina básicamente es un intercambio a distancia entre paciente y médico Con la tecnología como herramienta para poder conectarse Esto de cómo surge Bueno, primero que nada con todo el avance de las mejoras de internet y de la conectividad Y que en algunas partes del mundo hay algunas eminencias médicos y profesionales Que son como muy respetados y que todo el mundo quiere atenderse con ellos Pero claro, si nosotros estamos acá en Uruguay y el médico está capaz que en Nueva York O no sé, o en Japón No tenemos los medios para ir ahí La telemedicina lo que quiso fue acortar un poco esas brechas Para que esas eminencias fueran un poco más accesibles para algunos pacientes Y bueno, en realidad lo que es como Hay que entenderlo todo capaz que como en procesos, ¿no? Ahora estamos, o habíamos entrado en el proceso para la llegada hasta el 5G Que es esa gran red Que es como el siguiente paso, las telecomunicaciones Que lo que dicen es que va a generar muchísima más velocidad de conexión Y va a permitir, entre otras cosas, avances en todas las áreas Porque muchas veces pensamos Viene el 5G y las telecomunicaciones Entonces lo que va a mejorar es, no sé, que podemos ver mejores películas en el teléfono Un poco sí sirve también para eso Pero va a ser mella también en otros ámbitos de la vida Por ejemplo, la medicina Se han hecho pruebas con 5G De que, por ejemplo, un paciente tiene un episodio grave en su casa Y lo va a buscar una ambulancia Y capaz que acá en Uruguay, las distancias, en Montevideo, en Uruguay Las distancias son bastante cortas entre la casa del paciente y el hospital Pero hay ciudades donde no y de verdad se necesita actuar rápido Ganar tiempo, claro Exacto Entonces, ¿qué quieren hacer? Inventar una ambulancia donde un médico puede, gracias a la velocidad que le da internet El 5G, operar en tiempo real desde el hospital Mientras el paciente está en la ambulancia Entonces, la idea siempre es como acortar las distancias y ganar tiempo Entonces, con el avance del 5G La telemedicina se empezó a perfilar Y ahora, claro, con el coronavirus Fue como que aceleró un montón de procesos en un montón de ámbitos Y también dentro de la telemedicina ¿Qué significa esto? ¿Por qué el coronavirus, decimos que avanzó, digamos, este proceso hacia la telemedicina? Porque claramente la recomendación de todos los especialistas es Quedate en tu casa, tengas síntomas o no tengas síntomas Y precisamente lo que permite la telemedicina es que Cuando vos te sentís enfermo o crees que tenés algún síntoma En vez de trasladarte hacia un centro de atención de salud Te puedas quedar en tu casa, pero te puedas conectar con tu médico Con la misma velocidad, la misma eficiencia y la misma rapidez Que si fueses al centro de salud Y ganás tiempo, optimizás el tiempo y cuidás al personal de salud Exacto, cuidás al personal de salud, te cuidás a vos Y en caso de que no estés contagiado, te evitas contagiar Y si estás contagiado, no contagias al resto Entonces por eso es que la telemedicina ahora está teniendo muchísimo empuje Y también aquí en Uruguay, de hecho, esta semana En conferencia de prensa, el Poder Ejecutivo Junto con Nicolás Jodal, que es el CEO de GeneXus Que es un poco el que está vinculando al Estado Con los privados que están desarrollando la app Coronavirus Uruguay Que ya se puede descargar Actualizó una nueva versión esta semana Y una de las novedades que presentaron precisamente fue telemedicina Así que acá en Uruguay también se está trabajando un poco en esta línea Facu, ¿y cómo hago? Entro a la aplicación y si quiero consultar, ¿cómo tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, en realidad vos lo primero que hacés es cuando entrás a la aplicación Coronavirus Uruguay Que se puede descargar tanto para teléfonos Android como iOS Y vos entrás, tenés datos, información actualizada de los casos, de la curva Yo la bajé Sí, sí, yo también Ahí va, lo primero que te aparece es Bueno, Plan Nacional Coronavirus Y ahí dice, quiero información general Viajar a alguno de los países de riego Tuve contacto con un caso confirmado Tenés algunos síntomas Si te vas parando Ahí va, por ejemplo, si tenés algún síntoma Te va a pedir que llenes un formulario Y ahí es cuando entra a jugar la telemedicina Porque ahí en vez de decirte Ahora dirigite a tal centro de salud No, espera en tu casa que a través de la aplicación Un médico se va a comunicar contigo Te va a poder revisar Porque claro, esto lo que permite Es que también ahora está como muy en pañales Acá en Uruguay Pero hay lugares del mundo Donde se pueden hacer Digamos, te pueden como examinar Menos tocarte Pueden hacer cualquier cosa los médicos Entonces, con cámaras de alta definición Con internet sumamente rápido Vos podés ver, digamos, hasta Si tiene algo No sé, por ejemplo Me siento, me veo la garganta Bueno, ponete la linterna Y mostrame con la cámara O sea, permite como algunas facilidades Y todo apunta a que eso Ahora se va a usar cada vez más Precisamente para no saturar Los sistemas de salud Y en la aplicación Señor Malesco, perdón, Facu Que hablando Hablas de especialistas De otras partes del mundo Pero pensemos en la realidad local De nuestro país Donde hay un interior Con falta de especialistas Donde no Algunas instituciones En Rocha, escuché que había Exhortaban porque había ocho camas La Pérez es cremín Y sé que hay otras instituciones Que están trabajando en eso Para tener consultas oncológicas Y demás a distancia ¿No? Porque, digo, ahí no es solo coronavirus Totalmente Solamente Y para una familia del interior Venir a Montevideo De repente es muy costoso Y ya se está haciendo ese tipo Exacto, sí, sí, ya se está haciendo acá De hecho, algunas mutualistas También tienen aplicaciones Donde puedes pedir como una cita Con tu médico A través de la aplicación Y es telemedicina O sea que Amplía, digamos, mucho El rango de acción médica Y se empezó a impulsar Precisamente en China Porque empezaron Muchas mutualistas Y servicios médicos Empezaron a lanzar Muchísimas aplicaciones Y se atendieron millones de personas A través de las aplicaciones Entonces, claramente Ahí está como ese primer caso De gran éxito Y este primer caso De coronavirus Que está poniendo Muchísimas cosas a prueba Una de ellas es Cómo es que funciona La telemedicina Y los servicios médicos ¿Hay algún estudio De estas primeras horas Cómo reaccionó la gente Acá en Uruguay De usar esta aplicación? No, pero te dice ¿Alguien dijo algo? No, no hay, digamos Un estudio de opinión O una encuesta de opinión Lo que sí hay es Números de descargas Fueron 400.000 descargas 400.000 40.000 descargas En cuestión de Una semana Una cosa así Sí, sí, sí Se atendieron, no sé Un montón de personas Y obviamente que muy pocas Fueron las que terminaron Derivándose a una consulta médica Pero tuvo un montón De descargas ¿Fueron realizadas con éxito Esas consultas médicas? No tengo el dato De si funcionó Lo que Fue un filtro No me refiero A que hubo como telemedicina Sino que se filtró Y se dijo Bueno, vos sí necesitas Ver un especialista Claro Bien La verdad que es bárbaro Sí Para el número Y sobre todo que a nosotros Siempre nos cuesta un poco más Por más que lo estamos desarrollando Y que tenemos especialistas Como Facu Que ayudan a la gente Y nos ayudan a nosotros Los veteranos Para entender bien Es un poco la idea Voy de vuelta con esa frase Las nuevas versiones Se van reajustando Sí, se van reajustando Yo no tengo el dato Si va a haber una nueva actualización Supongo Se está trabajando también Pero se hace solo O sea, uno no tiene que hacer nada Y eventualmente La van a anunciar Como se anunció La nueva actualización Excelente, Facu Bueno, es un placer Tenerte aquí En la segunda mañana Gracias Para informarnos un poco más Tenemos mil consultas diarias De tecnología La verdad que sí La tecnología Es que hoy Empezás a hacer todo Ya te están invitando A que pagues las cuentas A través Digo, ya se podían realizar Pero cada vez más Todo a través del teléfono Es que muchas veces parece eso Está sensato No, es que ahora Claro, esta es la época Donde nos damos cuenta Que realmente se puede hacer Casi todo De internet Claro Y a mí siempre me gusta Como defender un poco Este tipo como de periodismo Porque a veces puede parecer Como no Bueno, está En este espacio Vamos a hablar de teléfono Vamos a hablar de aplicaciones Y en realidad Es lo que decíamos al principio La vida entera De nosotros pasa a través de eso Y también Tenemos que tener información Para poder abordar estos temas Porque es como Siempre Yo lo dije acá una vez Me acuerdo De una de las primeras Invitaciones que me hicieron Que es que Nosotros podemos tener esta herramienta Que tiene un montón de potencial Pero si no sabemos usarla O no sabemos usarla bien Es lo mismo que nada Es como No, y que no es algo superficial Exacto Ayer se cayó WhatsApp en un momento Y fue como Se colapsamos todos O sea, todo vino con la cuarentena Con que no había la gente Pero vamos a que No me toques el WhatsApp Fue un placer Muchas gracias Gracias, Fue que viene Dale, perfecto Hasta la semana que viene Te veo Bueno, vamos a ver Qué va a ser Quiénes fueron los invitados Ayer en Quedate en Casa Este programa Tuvo Ricardo de Larcona Ya lo vi a Ricardo Tuvo Lucas Hugo también Ah, qué lindo Este Pablo, ¿cuál? A Pablo yo no lo agarré Se ve que fue cuando salí de Telemundo Pero Que se ve que fue cuando salí de Telemundo